Para hacer esta manícula francesa con copo de nieve te van a hacer falta estos materiales. Pinta uñas transparente, un pinta uñas rojo, un tono plateado, pinta uñas blanco, un pincel fino, estas perlitas y unas pinzas. Empezamos pintando la base de color transparente. Una vez haya secado vamos a empezar haciendo la manicura francesa de color rojo. La puedes hacer a mano alzada o utilizando unas guías de manicura francesa. Tendremos que esperar de nuevo a que seque para hacer con el pincel fino y el color plateado esta línea divisoria entre la manicura francesa y el resto de uñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora decoraremos la uña del dedo anular con el copo de nieve. Utiliza el pincel fino y el color blanco y haz estas líneas hasta que tengas formado el copo de nieve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!